Saludos amigos de KSY, nos encontramos en S.D.O.B.Dragon, donde se cuenta la ley de Sandro Juego entre el Invicto San Diego Legend contra Nola Gove, y te traemos todos los detalles aquí en KSY Deportes. The thing I love about rugby is what we are able to teach our kids as far as the ethos of the game and being good people, being responsible, working hard, getting up every morning and helping others and just being good people. My name is Emily and I love that rugby is involved at every level. There are kids playing who are meeting their players for the first time and every level of rugby is accessible. That you can meet these pro players and have a great time here, or you can go and work with Legion in the academy or in our younger players. We just love seeing all the kids in the game get all excited. Legend logró una gran remontada ganando su quinto partido consecutivo y cada jornada la comunidad latina se interesa más en el rugby acudiendo a los partidos del equipo local. Muchos latinos ya, a mí me gusta el fútbol americano, yo soy mucho fútbol americano por lo mismo y es un deporte que sí le gusta, que es diferente, tienen la pelota, la patean, no usan, no usan, no usan pads, nada así, es más persona, es la más persona, se tumban al piso más con las personas, se pueden lastimar más y todo, ojalá que no se lastime nadie, pero sí, que así, que vengan, está bien bonito el nuevo estadio. Legend logró anotar 33 puntos y darle la vuelta al marcador para llegar a cinco partidos ganados y solo un perdido, manteniendo al invicto en casa. Es un juego divertido para el campeonato. Unidos todos. Y así como el equipo de Legend sigue invicto en casa, viniendo de atrás, derrotando a Nola Gold, y te invitamos para el próximo domingo, donde el equipo de Legend va a enfrentar al equipo de Utah, que traemos estos detalles aquí, en Keyes de Guayacorce. Go USA Rugby. 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 Go USA Rugby.